Me fui quedando de este lado Si hoy el día me ha llegado, me tocó la de perder Y a la vida me aferré y mucho levantaré Nada pude hacer Este era mi destino Porque ya estaba escrito el final de mi camino Ya no pude regresar al ranchito que dejé En mi México querido Tenía ganas de volver Era lo que más deseaba, le contaba a mis amigos Ya no volveré a pisar Esas calles enlodadas como cuando era un día Sé que algunos llorarán Amigos de verdad Sé que me han de extrañar Esta va pa' mi carnal Que siempre los momentos muy alegres disfrutamos No te vayas a agüitar Estuviste siempre al cien Juntos no la rifamos Covenario Cántenme las canciones Que en vida me gustaron Esos eran mis deseos Pa' cuando me tocaran No vayan a olvidarlo Y desde la tierra hasta el cielo Ahí le va don Celestino López Parte de su carnal Joaquín López Y su sobrina Verónica López Se lo recuerdan Mucho caño Recuerdenme siempre alegre Así como lo fui en vida Amigos y familia Ya no volverán a verme Estaparme otras botellas De tristeza o alegría Esta vida disfruté A mi manera la gocé Eso fue lo que hice en vida Compañeros del trabajo Imposible de olvidar Esos momentos que pasamos Hicimos buen equipo Y por la misma causa Siempre le chingamos Ahí les encargo una oración Que desde algún lugar Los estaré mirando Lo que si me va a pesar Que ya no pude abrazar Que ya no pude abrazar A mi madre querida Ya no volverá a mirar A quien dijo que se fue Y prometió que volvería Lo que si me va a pesar Que ya no pude abrazar A mis hijos y familia Hoy voy cuentas a entregar Que el que me va a juzgar Me esta esperando allá arriba Hoy voy a perder Tenemos que ver